En la Durango, mija, si tú quieres en caliente yo le caigo En la SRT sabes que en corto nos jalamos Si está tu novio lo asustamos No me mira los caracoles que tengo en los largos Los tácticos van encintados Las pecheras con sila que es donde elaboramos Mija, con mes más yo no ando Si quieres un cabrón tú ya sabes cómo está el cuadro Siendo un bully chivo en alta Suena la matra casi quedo con la bataca Me dijo tu baby que pa' la ruta se jala Si la subo al reír seguro que se desata Se me sube encima flujo un compero en Tijuana Y no es por la cara es por la cartera forrada Me la llevé a Grecia pa' que vea que está pelada Batiendo macizo ando más drogo que Atlanta Ando moviendo material Y nomás de la angelina me lo regresan en pacas Pacas, las fresitas que me tiran Quieren que se lo eche adentro pa' que nunca falten pacas El 50 que trae la dura Si se me ponen pendejos nomás truena y suena traca En la jabora o la defender me miran Tirando el rostro porque soy el que la plaza carga Tu morra sola se atraganta Barbo ni gordito soy su dieta balanceada Algo sincófono es mi marca Termino la vuelta y me la llevo pa' mi casa Dice que le gusta mi glock Caliente se me encima seguro me la descarga La morrita me tiene ondeado Nomás contando el timbo pa' que alguien tira a trozarla En la Durango Mija si tú quieres el caliente yo le caigo En la SRT sabes que en corto nos jalamos Si está tu novio lo asustamos No me mira los caracoles que tengo en los largos Los tácticos van encintados Las pecheras con sila que donde elaboramos Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro La Durango La Durango Mija si tú quieres el caliente yo le caigo En la SRT sabes que en corto nos jalamos Si está tu novio lo asustamos No me mira los caracoles que tengo en los largos Los tácticos van encintados Las pecheras con sila que donde elaboramos Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Mija con mes mas yo no ando Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro Si quieres un cabrón tu ya sabes como este cuadro